Era blanco El día se fue de mi lado, el gato desapareció Y ahora está aquí otra vez a mi lado Y me mira como muevo la voz Sé que tenía poder Sé que me iba a ser lo mejor Sé que nunca se perdió Sé que nunca se encontró Tampoco se buscó Simplemente era un gato Que alguien me regaló Ahora sigue aquí sentado Escuchando mi canto ¿Dónde estabas? ¿No me aullabas? ¿O no te pude escuchar? En la noche no hay azar No gritabas Disfrazado de madre Dime ahora Que el calor te trajo aquí Si te escapas El invierno ya está aquí Gato blanco Gato blanco Gato blanco de Madrid 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 Gato blanco de Madrid